Costa del Sol, con un claro objetivo, quiso consolidar su posicionamiento dentro de los principales destinos de España. ¿De aquí nace la campaña? Ya sabes dónde encontrarme. Para lograrlo, se desarrolló una campaña 360 que permitió tener máximo alcance, segmentar el público objetivo, personalizar la comunicación. Se desarrollaron una serie de vídeos junto a diferentes personalidades conocidas, invitando a realizar una ruta por la zona. Para facilitar el conocimiento de los diferentes enclaves turísticos, se creó una página web. Para mayor amplificación, se lanzó una campaña de influencer marketing dirigida a perfiles de entre 25 a 60 años, logrando así los siguientes resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!